Omar Bravo, famoso exfutbolista profesional, impartió una clínica de fútbol para algunos de los jóvenes talentos del fútbol dolorense. Las instalaciones de la escuelita de fútbol Chivas Bofo 7 fue el lugar donde varios niños y jóvenes pudieron convivir con el máximo goleador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, quien se mostró feliz por venir a la cuna de la independencia. Muy contento, muy contento por la invitación, ya creo la segunda vez que vengo acá, la segunda vez, y pues contento por la invitación, con mi amigo el Bofo, con la oportunidad de poder compartir llenas de energía con tantos niños, obviamente a ustedes en el medio, a los padres de familia que vinieron con sus hijos, contento, feliz, a mí me encanta, me hace recordar mi niñez y todos los sueños que estaban por delante cuando eras niño. El exfutbolista que militó en equipos de México, Estados Unidos y España, compartió su experiencia con los asistentes, además de dar un consejo para aquellos que en algún futuro quieran llegar a ser futbolistas profesionales. Pues como lo estuve diciendo hace ratito en la charla, en la oportunidad que tuve de interactuar con todos los niños y ustedes, todo es posible, ¿no? Obviamente aunque suene muy trillado, todo parte de un sueño, rápidamente poder identificar el propósito, saber que realmente cuál es tu vocación para poder llegar a otros niveles, paso a paso, en cada proceso dar lo mejor, y por supuesto ahorita en esta edad, en estos niños tratar de ser feliz con la pelota, con el equipo, con todas las posibilidades que tienen que ahora algunos padres pueden dar a sus hijos, ¿no? Y partir desde luego desde la educación. Para más de acá, Javier Juárez.